Y aquí estamos en San Roque. Ese monolito que está atrás significa que estamos en el punto central del país. Ahora, ¿estamos en el centro del país de la República Argentina? ¿O qué es acaso ese monolito? Vení que te lo explico. En San Roque, a orillas del lago que lleva su mismo nombre, tenemos esto, que es la Plaza Federal. Una representación de todas las provincias de la República Argentina. Hermoso lugar para venir a vacacionar, a pasar el día con amigos y con mates. Una vista estupenda. Y muy cerca de aquí, aquel monolito que lamentablemente no es el centro de la República Argentina. Aquí iba a colocarse la estatua de Cristóbal Colón. Una enorme estatua arriba de ese, que solamente es el pedestal, ¿ven? Muchos turistas por más de 100 años han sacado ese foto en este lugar, creyendo que estaban en el punto central de la Argentina. Pero bueno, tampoco es tan fácil de determinar ese punto, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta que las fronteras de Argentina no están tan perfectamente delimitadas. Si tenemos en cuenta la Antártida, las islas, las fronteras con Chile no delimitadas. Y bueno, puede estar en Ushuaia, puede estar en la ciudad de Córdoba. Pues yo me inclino más por un lugar en la provincia de La Pampa. Lamento si lo desilusioné, pero bueno, debería contarse esto. Y ha sido contado. ¡San Roque, paseos y destinos! ¡Vamos! ¡Vamos que vemos! ¡Hasta la próxima curiosidad! ¡Los quiero! Ah, che, se suscribieron, ¿no? ¿Te suscribiste? ¿Ya te suscribiste? ¿Le diste like? ¿Activaste la campanita? La campanita es para que el próximo video que subamos, YouTube te avise. ¿Sabías? Mira qué bueno, esta maca naranja aquí, para que algunos tengan las mismas oportunidades. Muy bien, chicos.